Recuerden que nosotros, para la reforma del año 2010, hicimos una consulta popular a todos los sectores cívicos, organizados, políticos, sociales, culturales, universitarios, para conocer de esa reforma. Y ahora viene decirnos a los dominicanos que parece que quizás no estábamos aquí cuando todo esto sucedió, o que todos tenemos mala memoria y que a todos se nos olvida todo. Venir a decirnos a los dominicanos que le hizo una reforma consultando al pueblo. No, una reforma para quitárselo nunca jamás, y algo peor, hablando de constitución, para tomar el control del poder judicial. Que por eso agregó al procurador de la república, nombrado por él como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, para él tener el control de la selección de los jueces. Y así, puso a Mariano Germán como presidente de la Suprema Corte, así puso a Radamá Jiménez como procurador general de la república. A cuadros políticos de su partido y de su lealtad. Y puso a Mocoso Segarra, a Franz Soto, a Hidrojito Reyes, en la sala penal, en la estratégica sala penal de la Suprema Corte, la que tiene que juzgar los casos de corrupción. Y de ahí en adelante todos recordamos a Feli Bautista haciendo asilado L, al derecho y al revés, cuando le dieron el no al lugar. Así vimos cómo le prohibieron a la fiscal del distrito investigar a Víctor Díaz Rúa de casos que tienen que ver con lo que está siendo acusado ahora. Entonces, defensor de la constitución, defensor de la democracia, de la institucionalidad, pero ¿a qué perro le viene con ese hueso? Es decir, no se insultan además, porque lo que nos están diciendo a los dominicanos es que somos todos unos estúpidos.